Hola amantes de la cocina, gracias por visitar nuestro canal Cocinamos los dos Ya estamos otra vez por aquí porque hemos tenido una semana muy intensa Hemos asistido a un show cooking increíble Unos chefs alucinantes con unos trucos y unas recetas, vamos, estaban exquisitas Además ha habido algunas muy sencillas, otras algo más complejas Que lógicamente no se pueden reproducir en una cocina doméstica Pero hay otras que sí, hay otras que son muy sencillitas Y vamos a intentar hacerlas aquí, para que todos vosotros las podáis realizar en casa Hay una que me gustó, me llamó la atención, luego he visto que fue la etapa ganadora del concurso de tapas de Valladolid de 2010 Creo que es, que es el Tigretostón La verdad es que el nombre ya tiene muy buena pinta, es como el Tigretón, pero Tigretostón Y es una tapa de morcilla, pero muy especial Porque la verdad es que yo la probé y vamos, era una delicia, se les hacía en la boca Así que bueno, no me enrollo más, espero que os guste esta receta, el Tigretostón Eso es, es un poco raro de decir Y vamos a hacerlas, se hacen con muy pocos ingredientes Y parece ser que se puede hacer muy fácilmente No la he hecho, no la he probado, va a ser la primera vez que lo haga Y vamos a ver que tal sale Como siempre, os voy a enseñar los ingredientes Para esta receta vamos a necesitar Por supuesto, una morcilla Un poco de leche Queso para untar, o queso crema Cebolla Azúcar de moreno, o azúcar normal, también os vendría Unas rebanadas de pan de bimbo sin corteza Y mermelada de mora, de frutos del bosque O la que tengáis por aquí Y con esto, vamos al lío Bien Ya estamos preparados para hacer el Tigretostón Lo primero que he hecho ha sido la cebolla La he cortado en juliana Y la he puesto a fuego bajo Para pocharla Y luego caramelizarla con el azúcar moreno Lo siguiente que he hecho ha sido La morcilla, le he quitado la piel Está sin piel Y la metemos en el vaso de la batidora Y lo que tenemos que hacer es una crema Una crema como la nocilla ¿Vale? Va a ser nocilla en morcilla Entonces, como es muy pastosa La morcilla Muy consistente Lo que vamos a hacer es echarle un poquito de leche Vamos a ir echándole poco a poco Y veremos la textura Tiene que quedar una crema Una crema, pues eso Como la nocilla Lo que vamos a hacer es echarle un poquito Vamos a ir à census Bás canal Vamos a ir a début Bueno, pues ya lo tengo Fijaros La textura que ha quedado Es una textura Pues como nocilla Aconsejo Que compréis la morcilla Lo menos especiada posible Normalita Y triturarla muy bien Para que no tenga nada No se pueda quedar nada, ningún trocito Bueno amigos, tengo que ser sinceros con todos vosotros Y tengo que deciros que ayer la riepa La riepa porque Estaba haciendo la receta Del tigre tostón Me la pongo a hacer Y cuando he hecho el tigre tostón A la sartén de aceite Digo, oh my god Me viene a la cabeza Algo que nos explicó el chef Ya os dije que no había hecho nunca Por lo tanto Los fallos se asumen Y bueno, simplemente lo que tengo que hacer Es volver un paso hacia atrás Y hacerlo, mira, os quiero enseñar El tigre tostón Que hice Este es el que hice ¿Vale? Y cuando lo metí al aceite Me di cuenta Digo, oh Y esto no puede ser ¿Por qué? Pues porque se me olvidó Aplastar el pan El pan de molde Hay que aplastarlo ¿Para qué? Para que no absorba aceite A ver Bueno está De sabor está muy bueno Pero En cuanto metí esto al aceite Hizo Y empezó a sobrar aceite Y claro Comerte un tigre tostón Con mucho aceite Pues como que no Así que nada Volvemos a Volvemos a Hacia atrás Y os explico Cómo se tiene que hacer Perfectamente Y ahora os voy a poner aquí arriba Para que me haga un pequeño vídeo Para que veáis Como Como metí la gamba Pero bueno Oye, prefiero que vosotros No la metáis Yo asumo mi culpa Y bueno Tengo que volver a hacer Cebolla caramelizada Pues la hago Tengo que hacer otra morcilla Pues la hago No pasa absolutamente nada Y además Te voy a decir una cosa El tigre tostón Me viene bien Hacerlo hoy Porque hoy domingo Al mediodía Voy a ir a casa A mi suegro Y a mi suegro Todo lo que sale del cerdo Le encanta Así que esto seguramente Le va a encantar Venga Continuamos con la receta Venga Pues ahora sí que estamos preparados Y ahora ya no voy a cometer El error Pan de molde Rodillo Simplemente Lo aplastamos Fíjate que detalle tan tonto Que me ha sucedido Que se me olvidó Y por eso he tenido que repetir la receta Pero bueno No pasa nada He caramelizado cebolla Ya sabéis Para caramelizar cebolla Tenéis que cortar la juliana La ponéis a fuego muy lento Tarda un poquito ¿Vale? Entonces cuando esté ya pochada Le echáis azúcar Y se carameliza Y se carameliza Bueno Tenemos La tostada ya aplastada Echamos La morcilla Que cubra todo ¿Vale? Una capita De cebolla Calaverizada Lo ponemos así ¿Vale? Porque ahora lo que vamos a hacer Es enrollarlo Además lo bueno De haber repetido la receta Es que ayer le eché Bueno Le eché Un poquito menos quizás Y hoy le voy a echar más Porque veo que Cuando pegas el bocado La explosión de sabor Madre mía ¡Buuu! Bien Y ahora El queso crema Lo mismo Ayer solo eché Una rayita Pues ahora le voy a echar Hasta dos Ahí está Genial Y la mermelada Igual Ayer le eché Un poquito menos Pues hoy Un poquito más Esta es una tapa Que ahora que viene Las navidades Es muy fácil de hacer Y bueno Podéis quedar Pero genial Algo que no está Que no es muy común ¿Sabes? Porque siempre hacemos Las típicas tapas De palito De De ver si Las banderillas ¿No? Pero esto no es una cosa Muy vista Y vamos Es Es increíblemente Exquisita Vale Pues ahora ya En este punto Lo que hacemos es Enrollarlo Como si fuese Como el sushi Igual el sushi En este caso Va a ser un tigre Tostón Mira Mira que rayito Ole Y ole Vale Pues con esto Vamos a hacer lo mismo Con estas Tres rebanas Que me quedan Bueno Me he dado cuenta De que el plano En la explicación primera Se ha quedado un poquito Fuera del plano La tostada Así que lo voy a repetir Para que veáis Y no No tengáis ningún problema Ahora el plano Está perfecto Bien Simplemente Lo que hemos dicho Que hacer Es coger La tostada Aplastarla Contamos la morcilla Que ya casi no me queda Porque como la usé Para las de ayer Y para esta Pero bueno Me viene justo Así Así Venga Disuntado Cebolla caramelizada La voy a echar toda Que es la que me queda La ponemos así A lo largo Eso Queso crema Lo voy a echar Un par de rayitas Así Y la mermelada Generosa La mermelada Ya os dije Que la podéis hacer Con la que tengáis Al fin y al cabo Es dar un contraste De sabores Y ahora ya Lo enrollamos Mira que me he pasado Se enrolla Así Pues ya está Ya tenemos Los cuatro rollitos Y os cuento A ver El chef Alberto Lo que hizo fue Los envolvió en fil Y los metió al congelador Para luego poder cortarlos Yo estoy dudando No lo sé que hacer O coger un cuchillo Que corte muy bien O hacerle caso Y meterlo al Al congelador Me lo voy a pensar Y luego os cuento Como lo he hecho Y os digo mi experiencia A ver si ha salido bien O ha salido mal O igual Igual meto dos y dos Voy a meter dos al congelador Y dos Los voy a intentar cortar directamente A ver cual es mejor Y así Os diré Como es mejor O meto al congelador O no hace falta Venga Luego continuamos Bueno pues ya Los he metido en el congelador Dos Y dos Fuera Y vamos a ver Que tal se parten Mientras estoy poniendo A calentar Una cacerola Con aceite Cuchillo Afilado Jamonero Vale Y hacemos así Como rollitos de sushi Ah pues se parte muy bien Congelado O sea a ver Congelado Ahora ha estado Como una media hora Está frío Durito Pero no llega a estar congelado Este se parte muy bien Venga Siguiente A ver Hay que decir Que este es cuchillo jamonero Recién afilado Entonces corta Pues bastante La verdad Bien Y ahora vamos a cortar El que no he metido Al congelador Al si hay diferencia Si se nota Se nota Porque Cuesta Cortarlo más Y además Se estruja un poquito Y expulsa Pues eso La mermelada La expulsa un poquito Va a quedar más limpio Y más bonito El congelado Si Pero bueno Tampoco es Algo que sea imprescindible Porque La verdad es que bueno Si lo haces despacito Sin apretar Que vaya cortando el filo Pues al final Más o menos Sale parecido Pues nada Vamos a seguir cortando esto Y ahora ya Simplemente se trata de coger El aceite muy caliente Meterlo a Meterlo nada Hasta que coja color Y luego sacarlo A un papel absorbente Y con eso Habremos terminado El Tigre Tostón Acordaos que es La etapa ganadora Del concurso Nacional de Valladolid De 2010 Venga Pues Ahora os enseñaré Cómo freírlos Bueno Que no haya visto El show cooking Del Tigre Tostón Aquí arriba Lo voy a dejar Para que Si queréis Lo podéis ver El audio Es pésimo La verdad es que sí Porque La acústica Del recinto Era malísima Pero bueno Hicimos lo que pudimos Bueno Aquí tenemos la presentación Del Tigre Tostón Fijaros que esto Si lo ponéis En una cena de Navidad O un aperitivo Vamos Para triunfar Es bonito Y además Es increíblemente sabroso Mira Vamos a comer uno Y vais a ver Bueno vais a ver No No lo voy a ver yo Es Curgente por fuera Y tierno por dentro Con una explosión de sabor Una combinación Dulce Salado Vamos Increíble Algo exquisito Se lo va a dar a probar Y va a alucinar Muchas gracias Por visitar nuestro canal Cocinamos los dos Yo os espero En la siguiente Receta Adiós Adiós Adiós